Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 8631 Galvatron y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a este Galvatron en su modo robot precisamente y bueno, ahí podemos ver que, bueno, como sabemos al igual que en la película del año 1986 tiene como collar precisamente la matriz del liderazgo Autobot que como sabemos en la película, él mata a Ultramagnus y se la quita recordemos que él se la lleva a Unicron para poder destruirla pero finalmente, bueno, en la última escena de la película Transformers de 1986 Hot Rod se la quita, rompiendo así el collar que tenía con ella a Galvatron y él la alza y con su luz, él se convierte en Rodimus Prime precisamente y bueno, aquí pueden ver una imagen, como yo ya dije, del modo robot de este Galvatron y bueno, y aquí podemos ver lo que es la parte frontal de su empaque, de su caja y bueno, y aquí podemos ver su modo alterno, el cual es un cañón Sabertroniano precisamente, bueno, y aquí podemos ver, bueno, aquí podemos ver por este lado la parte frontal de su empaque, de su caja y aquí su modo robot y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, aquí podemos ver, bueno, aquí podemos ver, bueno, aquí podemos ver